Bueno, desde ya, gracias a todos por compartir este momento, muy importante para nosotros. Y bueno, hoy lo que nos convoca es Argentina, otra experiencia, ¿no? ¿Y por qué otra experiencia? Como decía Alberto, nosotros empezamos a hablar de este tema ya hace un año atrás. Esta posibilidad de introducirnos en el mercado de turismo nacional. Y lo bueno es que en esas charlas siempre hubo un factor común, que nació desde el principio de esas charlas. Y era que teníamos que abordar esto desde un punto de vista diferente. Ni mejor ni peor que otros, pero queríamos tener el propio, el nuestro. El resultado de esa visión quedó plasmada en una serie de productos, una extensa variedad de productos, seleccionados, y que nosotros decidimos dividirlos en series. Para nosotros es muy importante identificar las experiencias que queremos proponer. En estos programas, en esta serie de programación, vamos a encontrar programas clásicos y programas no tan clásicos. Aquellos que nos llevan a conocer los atractivos mundialmente conocidos que tiene la Argentina. Y también esos otros destinos o tesoros ocultos que nuestro país tiene y que nosotros queremos poner también, hacerlos conocernos, ¿cierto? Vamos a encontrar productos para pasajeros que viajen solos, o pasajeros que quieren compartir en pareja. Para gente que quiera viajar en familia, o que quiera viajar con amigos. También vamos a tener producto para aquel que obviamente no conoce alguno de los destinos. Pero seguramente vamos a tener también producto para el que ya conoce. Porque con esta extensa variedad de experiencias, ustedes los agentes de viaje van a tener cosas que proponerles. Entonces, a través de esta serie de viajes, lo que nosotros planteamos es que un individuo puede identificarse con algún tipo de experiencia en particular y cuando alguien se identifica con un producto, es altamente probable que esté interesado en él. En este caso en particular, nosotros vemos también la ventaja que en este tiempo que nosotros vivimos, esta cuestión puede ser una herramienta muy importante para el agente de viajes, teniendo en cuenta que ahora puede ser el agente de viajes el que identifique un producto y entonces se lo pueda ofrecer a ese pasajero, cliente frecuente, que ya conoce y que ya sabe de las necesidades y los gustos del mismo. Entonces, bien, a partir de aquí vamos a empezar a dar un poquito los detalles de la serie de productos. Empezamos entonces con la serie de productos clásicos. La serie de productos clásicos es una serie, una programación, que está básicamente basada en servicios regulares, salvo alguna excepción, puede haber alguna ciudad, algún destino de nuestro país que no tenga servicios regulares, por lo tanto va a haber que darle servicios en privado. Esto no quiere decir que sea una diferenciación del servicio existente, sino que es lo único que hay, por lo tanto va a estar dentro de esta serie de productos. También van a estar presentados siempre en tres categorías de alojamiento, turista, primera y lujo. Obviamente puede haber alguna opción de categorías superiores, en tanto puede ser turista superior o primera superior también, y algunos lodge o posadas también pueden ser parte de la programación. Esta serie a su vez la dividimos en tres. Vamos a tener la línea Mini, la línea Clásicos y la línea Descubra. La línea Mini va a contar de dos noches más traslados. Y no pretendemos que sea un programa en sí, aunque puede haber algunas excepciones. Lo que queremos es que esto sea un punto de partida de una cotización que ustedes puedan hacer a medida para poder adicionar excursiones, servicios, noches adicionales y alquilar de auto. Por eso en realidad le vamos a completar el bautismo y lo vamos a llamar Mini a la Carta. Esto, obviamente en el desarrollo de dos noches más traslados, va a tener un precio muy atractivo y entendemos que va a ser un generador de consultas. Por lo tanto, creemos que va a tener un buen impacto en redes sociales. Y también puede ser una buena opción para pasajeros independientes. Nosotros prevemos que puede haber una cantidad de pasajeros que decidan viajar por su cuenta y una opción que les ofrezca alguna noche en particular, puede tomar este tipo de producto y en ese caso, como todo esto está armado para cotización a medida, los traslados se pueden suplantar por algún servicio. Cabe destacar que quería explicar de qué va el tema de las excepciones y tiene que ver con que un desarrollo de tres días, dos noches, hay muchos destinos que no son buenos para este tipo de desarrollo. Pero sí hay algunos muy puntuales, como puede ser Iguazú o como puede ser Península, que un desarrollo de tres días, dos noches puede ir perfectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un mini, con solo agregar una excursión full day o incluso, dependiendo de los vuelos, agregando un mediodía, ya se pasaría a ser, digamos, un programa más completo. Y luego, obviamente, en otros destinos queremos que sea un programa de entrada y una posibilidad para que ustedes puedan hacer el viaje en conjunto con los clientes. Pasamos al clásico. El clásico ya agrega una noche más, pasa a ser de tres noches, con traslados y una o dos excursiones relevantes. Con un día libre, obviamente, dependiendo si le dimos una excursión o dos excursiones y si las mismas van a ser de día entero o de mediodía. Esto es la combinación o el desarrollo más común del mercado hoy en día. Y obviamente permite tener al pasajero una vista de lo más emblemático de cada uno de los destinos. Pasamos entonces a la línea descubra, en la cual ya consta de cuatro noches o más, los traslados de llegada y salida y las mismas excursiones que el clásico y obviamente otras excursiones seleccionadas que son de interés en el destino. También el día libre va a quedar un poco sujeto a la cantidad de servicios que le brindemos y a los horarios de los vuelos. Para nosotros es importante que el pasajero pueda tener también la posibilidad de tener un día libre. Esto apunta, esta línea apunta a que el pasajero ya, digamos, pueda conocer en profundidad el destino. No apuntamos tanto al precio, sino que apuntamos un poquito más a la satisfacción del cliente. Las excursiones que se adicionaron van a ser una selección siempre de excursiones, digamos, importantes que nos den, digamos, que nos completen la pista de todo el destino en general y obviamente, como dijimos antes, la cantidad de noches va a variar en cuanto a los servicios que nosotros introduzcamos. Con esto lo que quiero decir es que este producto no es el que va a buscar el precio, sino que lo que vamos a buscar es la satisfacción del cliente en función de los servicios que nosotros incluyamos. Como pueden ver en este esquema, toda la serie clásicos en definitiva están basados en el mismo tipo de programa y es cada uno de ellos la escala del anterior. Es decir, el mini es el de dos noches, el clásico tres noches, el descubra cuatro noches y agregándole, además, en cada una de las líneas los servicios que mencionamos. Todas estas líneas de producto, por supuesto, son escalables y, por supuesto, se pueden cambiar de acuerdo a las necesidades del pasajero. Bueno, explicado ya el primer tema de los clásicos, entonces le paso a Guillermo para que nos pueda introducir en el siguiente tema. Bueno, gracias Carlos. Ya, bueno, conocimos la serie de clásicos, hay más series por delante. Quiero comentarles a todos que vamos a estar viendo todos los programitas desde Newton al final de la presentación. Pero bueno, sigamos adelante. Le doy el pase a Daniela, de Ventas. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola Guille. Hola a todos. Bien, como les comentaron, voy a hablar sobre el que es la serie de experiencias. En esta serie hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por definición, es una experiencia en sí misma. Por lo tanto, vamos a tratar de dar nuestra propia definición. Con esta línea de productos queremos proponerle a los pasajeros la posibilidad de descubrir y vivenciar cosas nuevas. Se trata de lo que va a haber, de lo que puede descubrir y de cómo lo va a experimentar. Acá, lo importante no solo es el qué, sino también el cómo lo va a experimentar. Vamos a ofrecer programas, desde programas completos, enteros de experiencias, hasta programas clásicos, con algún toque, algún detalle especial, particular. Lo importante de la propuesta es que se debe lograr al menos alguna de estas tres cosas. Activar nuestros sentidos, ofrecernos aventuras y permitirnos hacer descubrimientos. Gastronomía, naturaleza y vivencias son las bases de esta programación. ¿Experimentamos? Gracias. 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 Bueno, muy bien. Ahí vimos muchas propuestas de experiencias, pero si tenemos que hablar de un destino para tener experiencias, definitivamente Península Valdez es un destino ideal. Y bueno, tenemos conectado a Guillermo Paz, nuestro corresponsal en Puerto Madryn, para que nos comente un poquito. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Guillermo, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Bueno, Guillermo, contanos un poquito sobre las experiencias que podemos tener en Puerto Madryn, en Península Valdez. Bueno, a ver, Península Valdez es un destino vinculado muy fuertemente con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y lógicamente con las experiencias que podemos tener en contacto, que vaya la redundancia con la naturaleza. Es decir, nosotros recién en las imágenes que presentaron y en esta puntualmente que quedó fija, que es el famoso habitaje de ballenas o el snorkeling con lobo marino que veíamos en otra imagen anteriormente, es lo que tratamos de lograr, ¿no? En el destino, no solamente tener experiencias contemplativas, es decir, simplemente contemplar el recurso natural, sino vivenciarlo, es decir, meternos adentro de la naturaleza. El habitaje de ballenas, como seguramente lo han visto muchas veces en imágenes, en videos, por supuesto que hay distintos tipos de habitaje, pero el embarcado es el más conocido y tradicional. Pero dentro de las experiencias, nosotros siempre recomendamos que el habitaje de ballenas sea al atardecer, el sunset. Esa experiencia de poder estar en el agua ya con el sol cayendo en el horizonte del mar y tener una cola de ballena para tener ese contraste es una cosa única y totalmente fuera de lo normal. Lo mismo que las pingüineras, es decir, no es lo mismo visitar una pingüinera en un tour regular que estar caminando una pingüinera o a primera hora de la mañana o al atardecer con muy poca gente logrando eso, ¿no? Meternos en el corazón de una pingüinera continental y estar teniendo que frenarnos para que puedan pasar delante nuestro sin interrumpirles el paso y eso, lógicamente, complementarlo en muchas de las opciones que hemos estado conversando este tiempo con ustedes, complementarlo con alguna acción gastronómica a la playa, en una playa desierta totalmente en lugares inhóspitos porque si hay algo que tiene la Patagonia y Península Valdez no es eso, unos escenarios geográficos impresionantes con una amplitud tremenda y la verdad que lo que nos permite es eso, ¿no? Tener experiencias muy exclusivas, muy insertos en la naturaleza y eso es lo que hace un destino único a Península Valdez. Bueno, genial, Guillermo. Muchísimas gracias por tus palabras. Sabemos que los pasajeros que viajen con vos van a estar muy bien cuidados. Bueno, entonces, para conocer una nueva serie le voy a dar el pase a mi compañero Emilio, Emilio Desmuteate, y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Guille. Bueno, les voy a comentar sobre nuestra serie de travesías. Este segmento tiene mucho que ver con las experiencias que acabamos de escuchar, porque aquí también se activan los sentidos, se viven aventuras y se realizan infinidad de descubrimientos. Aquí lo que se propone es conocer todos esos tesoros ocultos de nuestro país que no se encuentran al alcance de todo el mundo y que por su ubicación no es de fácil acceso para los vehículos comunes, sino que es necesaria la utilización de vehículos más complejos como pueden llegar a ser las camionetas 4x4. La propuesta es de una aventura total, porque los pasajeros no solo van a tener la adrenalina de querer llegar y conocer estos lugares únicos, sino que el viaje en sí mismo es una real aventura. Ahora bien, para poder acceder a estos sitios es necesario dejar de lado ciertas comodidades y dejarse llevar por la aventura de hospedarse en posadas y hosterías de pueblo, levantarse muy temprano para conocer estos paisajes particulares, almorzar, tener un almuerzo tipo picnic durante el recorrido o en la casa de algún personaje local y desde ya abrirse a lo que la naturaleza tenga para ofrecernos. Viento, polvo, lluvia y sol. Estos programas tienen una duración de 3 a 7 noches con itinerarios predefinidos, pero siempre están sujetos a lo que la naturaleza nos imponga. Las travesías seleccionadas son aptas para grandes y chicos, pero creemos que por las actividades, por la geografía y por los recorridos, pueden llegar a surgir algunas limitaciones para su práctica. ¿Vamos a la aventura? ¿Vamos a la aventura? ¿Vamos a la aventura? Bueno, muy bien. Ahí estuvimos viendo algunas propuestas de travesías y vamos a tener propuestas seguramente para todo el país, pero si hay alguien experto en travesías es nuestro corresponsal en Bariloche, Carlos Pelli. Carlos, ¿me escuchás? Buen día, Carlos. Buen día a todos los colegas que están presentes en esta presentación. Gracias por la oportunidad. Y tomando las palabras del presentador, no hay forma más elocuente de disfrutar de Patagonia que descubriéndola, cualquier actividad aquí en la región y en el país, en todo lo que tiene que ver con el ciclo de travesías. Sobre una camioneta y brindándose a descubrir nuevos entornos. Tal como explicaba el presentador, se resigna parte de la comodidad por alcanzar lugares únicos, como este mirador, el Estepa, por ejemplo, que tienen en la foto. Y lo que hay que dejar claro en esto es que no hay un tipo de viajero que quede fuera de estas actividades. Las limitaciones en general se dan por si hay una nevada o las condiciones de terreno no permiten acceder a un punto, pero siempre en la programación va a haber plan B, plan C, el viajero que tome estas expediciones ya viene dispuesto a tener esta permeabilidad con el contacto con la naturaleza, con lo cual nosotros estamos a disposición para ayudarlos a vender y a explicar toda la estructura, toda la parte de seguridad, toda la parte de bioseguridad y las actividades que se van a realizar para que descubran este inmenso y maravilloso país a través de las actividades y a través de los vehículos en terrenos de distintas categorías. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, gracias Carlos. La verdad que viajar con Carlos Pelli es garantía de confianza, es excelente en todos los servicios que brinda, busca la excelencia. Y bueno, sigamos en una nueva serie, le voy a dar el pase a Agustín. Hola, Agus. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buen día a todos, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento tan importante para nivel empresa. Bueno, continuando con las series, nos toca hablar de lo que es la serie de viajes en familia y qué tema, Porque organizar viajes con los chicos no es una tarea fácil, combinar los intereses de los adultos con los de los niños a veces resulta un dolor de cabeza, por lo tanto, atraer la atención de los niños a través de las actividades resulta imprescindible. En esta programación queremos facilitarles el trabajo con una selección de alojamientos y actividades que son aptos para toda la familia. En cuanto a los alojamientos, la elección está basada en establecimientos que nos brinden habitaciones triples, cuádruples, planes familiares y en algunos casos apartamentos equipados y por el lado de las actividades seleccionamos de aquellas que pueden resultar de interés para los chicos pero que a la vez puedan ser realizadas en conjunto con los padres. Curiosidades, aventuras, fauna y vida al aire libre son algunas de las que nunca fallan. Los programas suelen ser en este caso entre cinco y siete noches ya que entendemos que movilizar a todo un grupo familiar a veces justifica una estadía prolongada. Estos programas se encuentran cargados en el sistema en base dos adultos más uno o dos child pero los podemos adaptar a través de nuestro equipo de ventas a cualquier esquema familiar que su pasajero les proponga, digamos, les traiga. ¿Qué les parece ahora si viajamos con los chicos? Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a adentrar en una nueva propuesta, una nueva serie que voy a dar el pase a Giselle del departamento de ventas. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar. En esta oportunidad les voy a contar un poquito referente a la serie Fly and Drive. En estos días todos suponemos que vendrán tiempos de viajes en libertad. La posibilidad de alquilar un auto y hacer un recorrido de varios días por algunas rutas argentinas no es algo que parezca alejado de la realidad. Creamos este segmento para proponerles a todos los viajeros una equilibrada combinación de servicios contratados con libertad de acción. Los servicios incluidos serán el alquiler de auto, las noches de alojamiento y alguna excursión o servicio importante que el pasajero no pueda cubrir con el vehículo de alquiler como por ejemplo alguna excursión lacustre. Los itinerarios sugeridos serán generalmente de 5 a 7 días con una ruta predefinida y diseñada en función de los caminos las distancias y los atractivos turísticos que el pasajero puede disfrutar. El pasajero tendrá total libertad de cumplir con el itinerario sugerido pero deberá respetar la llegada al siguiente punto para tomar el servicio del alojamiento. Bueno, gracias Gise. Seguramente van a ser propuestas interesantes para la nueva normalidad cuando podamos viajar por el país y bueno estas interesantes propuestas tenemos una muy linda armada con Patricia Duran nuestra corresponsal en Misiones. ¿Cómo estás Patricia? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. Realmente le quiero felicitar por tan hermoso trabajo que han hecho no podría ser de otra manera teniendo al frente a Alberto que realmente es un ejemplo de no solamente de personas sino como profesional y con su equipo liderado por esta gente que le ha acompañado siempre y los que se han sumado así que muchas felicidades. Muchas gracias por esta invitación nos sentimos muy honrados pero sobre todo de trabajar en forma conjunta en este diseño de nueva forma de trabajar en turismo, ¿no? Nuestra empresa hace muchos años que tiene la parte digamos de alquiler de auto y lo único que hicimos fue darle la seguridad al 100% con los protocolos actuales y también con lo que tanto sabemos que es la provincia de Misiones recibir al pasajero desde Posadas y hacer un circuito turístico maravilloso en la cual se conjugan la experiencia la aventura el tiempo que quieren llevarlo y sobre todo andar con el grupo que ellos quieren ya sea la familia los amigos las personas queridas están juntos como grupo familiar o como grupo de trabajo o como quieran que quieran darse una escapada para la provincia de Misiones este proyecto que se hizo realidad único para Vietur porque no lo tiene nadie solo ustedes empieza la aventura tanto en Posadas como en Iguazú pero sobre todo vamos a hablar de Posadas salimos vamos a ir por las ruinas jesuíticas que acá se conjuga con el turismo religioso vamos a pasar por un lugar maravilloso que es ni más ni menos que la cosecha del té por ejemplo ir a un lugar que es precioso donde se exporta el té en la Argentina un lugar icónico que es Goberá después vamos a ir al Moconá donde están los saltos más largos del mundo porque el río se rompe en forma transversal durante 3 kilómetros y medio casi 4 depende de la cantidad del caudal del río luego hacemos todas las visitas que tenemos propuestas lacustres que bueno ahí es una cuestión que solamente en ese momento digamos tendrán la experiencia de estar en un lugar único como es el salto del Moconá y acompañado con los locales donde van a tener productos de cercanía me refiero a los productos que uno puede adquirir en forma solamente en ese lugar porque ellos no comercializan a nivel nacional ni provincial van a pasar por otro lugar maravilloso que es el salto encantado hasta llegar a una yerbatera la yerbatera es donde se produce nuestro para toda la Argentina y para el mundo la producción de la yerba mate también puede ser parte de la cosecha y también van a pasar por las minas de Wanda que somos productores de las piedras preciosas también en Misiones hasta llegar a Iguazú que bueno todas son perlas no le voy a decir que llegan a la perla de Misiones porque toda Misiones es hermosa y vamos a tener acceso a una excursión súper súper exclusiva para el que llegue en el auto y le haremos esta excursión en forma súper súper exclusiva pero lo más interesante también tenemos la parte de la custre que es la gran aventura y también vamos a tener otra experiencia en Botánica de House Experience que es una casa de té y una casa donde se hace el proceso también de la yerba mate pero sobre todo es la fusión de sabores una casa donde uno tiene la experiencia todo esto y mucho más en este programa súper exclusivo de Vietour confeccionada en forma mancomunada con el equipo de Vietour y realmente salió un productazo hermoso que creo que todo el mundo va a querer adquirirlo Muchísimas gracias Patricia por tus palabras muy lindo programa nos armaste y un programa que habitualmente es común ofrecerlo para otros países bueno ahora tenemos una linda propuesta para ofrecerle a los pasajeros a través de las agencias de viajes bueno sin más les doy el pase a Uri para que nos comente otra nueva serie Hola buen día a todos gracias por participar en este lanzamiento de turismo en Argentina turismo nacional ustedes saben que Vietour es la agencia de los peregrinos y otra experiencia también es peregrinar miles de pasajeros se convierten en peregrinos por el mundo y nosotros tenemos toda una expertise a través de eso y una experiencia que estamos trayendo a este peregrinar en Argentina también además también la iglesia como parte de su doctrina promueve este tipo de viajes de peregrinos de viajes de interés religioso no hay nada mejor que tener un peregrino como pasajero porque está motivado por su propia fe por su propia creencia en lo espiritual en su religión y este es un nicho de mercado que nosotros lo trabajamos hace muchos años tenemos mucha experiencia sabemos cómo organizarlo los podemos asesorar en el armado de este tipo de viajes cuenten con nosotros para ello y para y todo nuestro equipo de ventas para que los podamos asesorar también podemos tener una experiencia en distintos lugares en Argentina como santuarios marianos hay lugares de devoción popular la virgen de Itatí el gauchito Gil en corrientes nuestra señora de Luján aquí cerca en Luján este es un evento federal tenemos gente del interior que nos va a poder pedir también este servicio la virgen del rosario en San Nicolás y así una infinita y una tenemos una línea de productos interesantísimos interesantísimas perdón para ofrecerles así que por favor los invitamos también a peregrinar con nosotros muchas gracias gracias Uri como dijiste somos expertos hay seguramente muchas propuestas para viajar por Argentina y bueno confíen en nosotros para hacerlo bueno le voy a dar nuevamente el pase a Giselle Giselle ¿cómo estás? gracias gracias Guille esta nueva serie que les voy a presentar es una serie con estilo si bien este segmento está destinado al público con cierto nivel de exigencia y con cierto grado de privacidad no queremos proponer un viaje de lujo en sí mismo nuestra programación está basada tanto en hoteles 5 como 4 estrellas boutique que le aseguran al pasajero una excelente experiencia de servicio al cliente el alojamiento sus instalaciones sus servicios su ubicación y entorno serán las claves de esta línea de producto y la complementarán servicios de traslados en privado y excursiones seleccionadas ya sean privadas o semi-privadas la inclusión de alguna experiencia interesante harán de estos programas una experiencia total con estilo genial gracias Giselle bueno la verdad que si hay un destino para viajar que tiene propuestas con estilo es Mendoza y están conectados Graciela Vicente y Manuel Martín nuestros corresponsales desde Mendoza ¿cómo están? hola chicos ¿cómo están? muchísimas gracias por la invitación y me voy a sumar a las felicitaciones de Patricia realmente este proyecto y esta propuesta de ustedes es sumamente interesante Manuel no sé si querés saludar a los chicos y por supuesto además conociendo la calidad de Vietur todo lo que tocan le da una distinción especial y es bueno eso resaltarlo lo hablábamos ayer con Guillermo Pax lo hablábamos con Patricia realmente es un honor poder ser parte de este equipo con esta nueva propuesta y además bueno poder acompañarlos en el desafío de conquistar el mercado de digamos ser profeta en nuestra tierra ¿no? que yo creo que es el desafío hoy de Vietud y yo creo que lo van a hacer con mucho éxito porque han elegido lo mejor no porque estemos nosotros y bueno porque nosotros vamos a tratar de ser lo que estar a la altura de lo que ellos nos piden pero Graciela les va a dar nuestra pequeña participación y por supuesto el apoyo total en todo porque además el recorrido de productos creo que nuestro país tiene la gran fortaleza de en todos los destinos donde estamos sea en Puerto Madryn sea en Cataratas sea en el sur tener un poco de cada uno de estos productos y creo que eso es lo valioso para que podamos recrear a los pasajeros y darle una u otra u otra propuesta ¿no? ya sea una vez ha sido un circuito integrado en Mendoza otro en el sur otro en Madryn etcétera pero bueno no me explayo la dejo a Graciela que se ha esmerado en estar preparada para este momento y un gusto a todos es ya un honor bueno les quería comentar un poquito de nuestra hermosa Mendoza Mendoza hace un par de años que se está posicionando en el mundo como un destino donde podés encontrar diferentes propuestas actividades distintas hemos conseguido un lugar en el turismo internacional y esperamos conseguirlo en el turismo nacional no solamente por el trabajo de toda la gente que nos dedicamos a esto que le hemos puesto mucho amor mucho profesionalismo y eso hace que tengamos algunos productos diferentes algunos productos donde por ahí el pasajero más exigente que el pasajero que quiere buscar esa cosita distinta esa cosita con algo de estilo con algo de glamour bueno Mendoza es el destino no solamente porque tenemos una gran oferta hotelera que es conocida bueno tenemos los hoteles cinco estrellas cadenas internacionales pero tenemos un tipo de alojamiento que es el alojamiento en posadas un alojamiento muy diferente un alojamiento para que un pasajero se sienta mimado se sienta contenido el tipo de actividades que se ofrecen esos lugares es una actividad exquisita una actividad que se le ha con mucha dedicación con mucho detalle tenemos mucho desarrollo inmobiliario en cuanto a hotelería y en cuanto a bodegas las bodegas ofrecen cosas maravillosas actividades diferentes para que el pasajero insisto aquel pasajero que está buscando algo diferente algo que no consigue en otro lugar bueno Mendoza tiene esas tiene esas opciones y nuestros productos están trabajados con con mucho amor con mucho detalle con mucha excelencia así que bueno los esperamos y a disposición para lo que necesiten cada uno de ustedes gracias Graciela Manuel seguramente viajaremos pronto y bueno le voy a dar el pase a Giselle para que nos comente la última de las series si esta es la última serie que tenemos para presentarles en el día de hoy se trata de escapadas es un segmento dedicado a los viajes cortos y de cercanías basado en hoteles estancias o posadas con actividades incluidas o algunas de pago generalmente constan de paquete de noches de alojamiento paquetes de noches de alojamiento con comidas incluidas paquetes de noches de alojamiento con alguna actividad de pago incluida y siempre cuentan con desayuno estos paquetes son de dos o tres noches sin transportación este segmento principalmente está dirigido al público de buenos aires y cercanías como así también a todos aquellos personas del interior de nuestro país que se acercan a la capital por alguna razón ya sea de índole familiar o de negocios y desee tomarse una escapada para salir de la rutina recuerden también que todos estos paquetes que le hemos presentado y le estamos ofreciendo como un producto diferencial como así también los clásicos argentinos los pueden complementar reservando con el departamento de ventas y emitiendo los tickets aéreos con nuestro departamento exclusivo de aéreos también pueden sumar nuestra propuesta de cobertura médica para brindarle una mayor tranquilidad a sus pasajeros a la hora de viajar con nuestro producto nacional de universal assistance con alcance de cobertura COVID-19 para pasajeros de todas las edades y si hablamos de argentina hablamos de ahora 12 con este programa de financiación podrán adquirir nuestros servicios turísticos nacionales en 12 cuotas con tarjetas de crédito para que cada vez más argentinos puedan viajar y recorrer nuestro hermoso país el departamento administrativo sabrá informarles correctamente sobre esta financiación y fiel a nuestro estilo queremos expresar nuestro compromiso con todos ustedes los agentes de viaje que siempre están al lado nuestro a la par gracias a ustedes nosotros nos inspiramos en generar contenido que si bien argentina es un clásico nosotros nos queremos diferenciar y ofrecerles propuestas distintas y tentadoras para que cada uno de sus pasajeros encuentren un todo en ella también todo el equipo de ventas estamos a disposición de todos ustedes para cotizar un formato personalizado agradecerle personalmente tanto Alberto a Vanessa que nos dan esta posibilidad de creación como a todo el equipo de Vietur que ha trabajado muchísimo en este proyecto como también agradecerle a nuestros corresponsales en cada destino de nuestras provincias en Argentina y a todos ustedes nuevamente les agradezco por estar presentes y apoyarnos siempre porque sabemos que juntos vamos a salir adelante por una Argentina diferente para descubrir en cada una de las provincias distintos atractivos destinos y tesoros imposibles de imaginar basta con sumergirnos en ellas para comenzar a recorrer un sinfín de horizontes en una geografía propia que seguramente lograrán incentivarnos para comenzar un maravilloso viaje de paisajes con sierras montañas quebradas ríos lagos laguna campo y mar donde nos esperan nuestros hermanos en cada una de las ciudades tan parecidas y tan distintas a la vez en donde se esconden a lo largo y a lo ancho del mapa infinitas historias para ser descubiertas por quienes la visiten y para finalizar esta presentación los invito a que juntos veamos un video recorriendo nuestro bellísimo país y maravillarnos con Argentina otra experiencia gracias y y y y y y Gracias. Bueno, definitivamente qué hermoso país que tenemos.